En un recorrido realizado la tarde de este jueves por las avenidas y calles céntricas, observamos que lo anunciado no se ha ejecutado. No, no he visto todavía hasta el momento ese aumento que se dijo que habrá. Es que pensando en que al iniciar diciembre entregan la regalía pascual y la gente sale a las calles con su dinerito, la policía y el Ministerio de Defensa decidieron lanzar el plan temprano, pero lo malo es que las policías no se ven en las calles. Yo no veo policía en la calle. Son de los distintos departamentos de la institución a los que se suman los guardias, pero la gente se pregunta dónde están. Que deberían de estar ya en la calle, protegiendo de tantas cosas que hay, de tanta delincuencia y personas disfrazándose de muchísimas cosas. Por ejemplo, los motoconchistas y cobradores de guaguas, que se desplazan por distintos barrios en su trajinar, tampoco han observado el aumento del patrullaje. No, no lo he visto, no lo hay. Mire, por ejemplo, aquí no hay nada, no hay nada que te diga a ti que sí que fue verdad. Es ilógico eso. No lo veo como que ha aumentado, lo veo todo normal. Esperamos eso que lo aumente, porque imagínese, con el doble ahora mismo anda la delincuencia de Zacatar. Mientras en las plazas y hoteles, donde siempre toman medidas con tiempo, tampoco se observan los agentes. Yo no he visto, y tú has visto, yo no he visto policía. Los 24.000 agentes, aunque están en el plan, tendrán distintas funciones para hacer efectiva la seguridad durante las festividades navideñas. El plan preventivo de este 2017 incluye que 200 agentes refuercen las labores preventivas y de seguridad en las principales vías del país. Desde la Avenida España, Areli Ceballos, Informativos Teleantillas.